Música Que no puede Deja de ser Que vive en él Podría yo Sin vacilar Relajarme por él Pero siempre Que algo viene Quiero darle La mano Quiero entrarle Aunque lo voy A pensar no Quiero decir que Decir que no Abre y cierra Dos puertas Entre cinturón Que mata El reflejo Cero Es una canción Es un regalo Importante El romante El tiempo A florejar Es un regalo Importante Ahí va Ahí va Un regalo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video